Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala Hema mi bebeza a venir, ancho a los perpulentes, no baila lina ni, al copal se cojane Ancho en cala, de pie, ancho en cala, ancho en cala, voy, ancho en cala